¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenos días, país. Buenos días a todos. ¡Qué placer estar con ustedes! Y bueno, yo de alguna manera siempre estoy con la gente de mi país. Cuando no me voy a Mendoza, me voy a San Juan. Este fin de semana estuve en San Juan. Gracias, sanjuaninos y sanjuaninas queridos. Qué bien me han tratado. Gracias a todos por el amor que me han brindado. Jacinto, ¿compa de la capilla? No, miraba. Escuche, escuche. Jacinto, escuche. ¿No quiere que entremos juntos? A usted sola le haría falta entrar ahí para pedir por su alma. Aunque no le va a alcanzar toda la vida para eso. Venga conmigo. Vamos, venga conmigo. Esto no es verdad. Un padre no puede decir eso. Te juro que me lo dijo. Y además que estando tan próximo al matrimonio, vos no debías oponerte. Y si es cosa del padre. La señorita Grimaldi me dijo que mi hermana abandonó la zapatería luego de un violento altercado con usted. Menina Oliván. Tarde. Otra vez tarde. Salís de la zapatería a las siete y media y volvés a casa a las once. No es posible, Eva. Así no es posible seguir. Estas peleitas siempre terminan bien. Traté de alentarme, mami. La cosa con Daniel se terminó. Hija, pero tal vez no te mintió. Sí, no me mintió, no me mintió. ¿Y para qué me dijo que se iba a encontrar con unos amigos y lo pesquera agarradito de la mano con la otra, eh? Bueno, porque la otra fue a su casa. ¿No es eso lo que te dijo, eh? Ah, ¿y yo le tengo que creer? ¿Y por qué le tengo que creer? Porque soy una estúpida, le tengo que creer. No, mi vida, ¿qué dices? Usted no es ninguna estúpida, ¿qué es eso? Vamos, vamos, ¿eh? Usted es una nena muy linda, una señorita alegre, inteligente. Y mamá no quiere que sufras, hija. Cuando vos sos jovencita, es como que querés fundirte en el otro. Vivís para el otro, por el otro, en relación al otro. Es una posesión tremenda. Es como una mezcla de posición con invasión, porque se invaden mutuamente. Se invaden mutuamente. Y por lo general, estas relaciones nunca llegan a buen término. Nunca prosperan. Yo quiero morir en la cama, rodeada de mis hijos, de mi familia. Y hoy te digo que no. No. Tampoco me gustaría morir arriba de un escenario, porque es muy desagradable para el público. Pero sí trabajando. Sí, sí, trabajar hasta el último momento. Chau, chau. Humerables trabajos ha hecho. Tele-teatros, radio-teatros. Lo llamativo es todos los géneros, ¿no? Todos, todos. porque la vemos en drama, comedia y hasta ahí la veíamos que eso no tengo registro de esa parte de conducción de ella la verdad no lo recuerdo y ya era grande ahí pero bueno, habrá sido algún programa son esos íconos que los pones a conducir un programa y la gente la sigue y donde vas, la gente la sigue, la quiere hacían todo, díganme en el control nos vamos al móvil dale, nos vamos al móvil Pablo Costas Susana, sí, seguimos aquí en esta casa velatoria de la calle Córdoba en Capital esto, según nos cuentan algunos familiares, es una reunión íntima para pocos allegados hay alguna gente que viene a acercarse a saludar a hacer el último adiós a Beatriz Taibo muy querida por muchos, pero aparentemente es algo para la familia, si bien puede acercarse quien quiera, de todas formas más allá de su círculo íntimo, hay una persona pública que Gustavo Belli se ha acercado es una así, cara conocida que ha sido funcionario sobre todo durante la década de los 90 están despidiendo los restos, finalmente se acercó su hijo Raúl Taibo saludando obviamente a su familia pasando este momento él está haciendo temporada teatral en Buenos Aires obviamente hoy es reemplazado en la función que sí hacen pero de todas formas está aquí despidiendo a su madre que venía mal de salud y que bueno, tiene el último adiós Susana aquí en esta casa velatoria calle Corrientes bien Pablo seguimos en contacto apenas llegue que seguramente en un ratito van a poderlo hacer actores y actrices nos avisas para poder tener el testimonio de ellos acá el colega Lío Pecoraro gracias por escribir nos dice que ese trabajo de conducción es cada día una mujer por la TV pública que lo hacía una vez por semana un beso y manda saludos a todos gracias Lío bueno, nos vamos a otro té porque como si fuera poco ella también cantaba vamos a recordar a ver Ven, mi corazón te llamo Ay, desesperadamente Ven, mi vida te reclamo Ven, que necesito verte Te volverás mañana Y que me darás tu amor Ay, ay, qué lindo Y al fin lo sé Ya, que canso noche Ven, mi vida te reclamo Ven, mi vida te reclamo Ay, desesperadamente Ay, desesperadamente Ven, mi vida te reclamo Ven, mi vida te reclamo Ven, que necesito verte Este amor por fin Termina bien Y serás feliz Igual que yo A veces El gran final Porque el juego ya se terminó Bueno, muy bien Ahí estaba con el cantante chileno Antonio Prieto Y con Castillo, mirá Y Castillo Con Albertito Castillo, mi amor Que recuerdo es que época de la televisión blanco y negro Sí, exacto Digo, donde el espectáculo argentino brillaba Donde se exportaba todos nuestros productos Era maravilloso Y nuestros productos acá rendían Entonces En época de 30, 40, 50 y 60 puntos de red Exacto Bueno, 70 llegó a ser en su momento Darío Víctor Y con las comedias que hacía en la noche Teatro como el teatro Recordemos que había menos medios, ¿no? Claro Mucho menos medios Menos cosas para hacer Menos televisores encendidos Menos plataformas La gente miraba mucha televisión Menos no, no había No había No había Habían cuatro canales Después se sumó América Pero aparte la gente se reunía para ver la televisión Y esto, digámoslo Porque no era común tener un televisor en casa Se reunían en una casa a ver la novela El amor tiene cara de mujer, por ejemplo Que estaban todas Digo, era como un rito, ¿no? No era tan fácil adquirir un aparato de televisión Y por eso estas mujeres eran verdaderas estrellas Porque las conocía todo el país Porque se paralizaba todo cuando pasaba algo con ellas Cuando se casaban Cuando tenían hijos A ver, en esa época En esa época Todos los actores y las actrices grababan un disco O sea, Arturo Puy En el caso de Beatriz Taib Un montón de Bueno, Arturo Puy es más Digamos, más contemporáneo, ¿no? Pero digo, todos grababan un disco Hacían todo Cantaban, bailaban Actuaban Hacían todo La persona veamos completo como cantaba Claro, pero Es cierto que el género de la novela Dejaba grandes títulos, ¿no? Así que yo me acuerdo Que yo era re chiquita Con el amor tiene cara de mujer Me acuerdo de Soledita Silveira Con las novelas de Migré O Rosa de Lejos Claro Y había un montón de Muchacha italiana viene a casarse Claro, claro Del gran historia de esa mesa mangorrión Claro Tenemos en comunicación telefónica Nuestro querido Néstor Fabián Néstor, buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, belleza? Bien, mi amor Bueno, acá medios tristes Porque Sí, sí Beatriz es toda una institución La verdad Bueno, ella me conocía de chiquitito Porque iba a la casa de mi mamá Claro A Avellaneda A la casa de Rosita Sí, sí Así que Y después Hicimos Hotel Hotel Carrusel ¿Eso era en televisión O en cine? ¿Cómo? Hotel Carrusel No, el programa de Canal 13 Y ahí es donde canta por primera vez Rafael Ah, mira El niño Néstor, ¿por qué nos contás que se visitaban de chicos? ¿Cómo eran las relaciones? O la amistad o la familiaridad Que ustedes se visitaban de chicos ¿Por qué? Porque Beatriz Taibo era muy amiga De toda la familia Toda la familia, el hermano inclusive Iban permanente a la casa de mi mamá Claro En Avellaneda Ah, mira La cuenta Director Mi mamá era una persona muy querida Y era una persona que colaraba permanentemente Y cuando llamaba a Beatriz venía Y por ejemplo la llevaba al Teatro Roma O a todos esos lugares Y además Ella fue la que me propuso para cantar Me llamo a Mungorrión Ah, mira que bueno Y te quería preguntar Néstor ¿Cómo la recordaste a Beatriz? ¿Cómo era ella como amiga? La recuerdo con mucho cariño Y lamentable por algunas situaciones Desgraciadas que tuvo en su vida Que es lamentable las cosas que ha pasado Pero Una gran persona Adorable Gente Colaboradora Solidaria Digamos que son los artistas de antes Nosotros dentro de lo posible Tratamos de hacer algo similar Porque ellas Ellas nos han enseñado muchísimo Nosotros Eso es un gran de Néstor Néstor, recién comentabas esto Y nosotros decíamos que después de esa gran pérdida Que fue la de su hijo Es como que Beatriz nunca volvió a ser la misma mujer Efectivamente Eso me refería Y además a Raulito Se puede imaginar que lo conozco de chiquitito Inclusive En Mar del Plata Yo le enseñaba a jugar al bowling Él venía Yo estaba actuando con Aníbal Troilo Y al lado había un boliche con bowling Y yo venía a Raulito y decía Enseñame cómo se tira Esto es un ser maravilloso Una familia Admirable Néstor ¿Y habías tenido contacto con ella recientemente? ¿O hacía mucho que no hablaban? ¿Lo habías perdido? No, no, no La última vez que la vi Fue con Este Con un Neurólogo No, con un cardiosirjano Simón Salver Ajá ¿Pero en qué contexto? En el Hospital Fernández ¿Pero lo fuiste a ver? ¿Fueron a verlo juntos? ¿La acompañaste? No, no, no Cada cual por su lado Ah Este señor es una eminencia Sí Este Simón Salver es uno de los grandes Neurocirujanos que tiene el país Y yo fui a verlo porque yo soy amigo Este Los dos somos hinchas de boca Entonces la vivía permanentemente Cuando yo iba acá a cantar Para las enfermeras Cuando se jubilaban las enfermeras En el Hospital Fernández Viste Lo veía él Ah, mira La colaboración que siempre tienen los artistas Para la gente que realmente lo necesita Claro, claro Recién nos decía nuestro compañero de trabajo Que hacía un tiempo que Beatriz no podía salir a la calle Por un tema de salud Vos tenés conocimiento Efectivamente, efectivamente Efectivamente Sí, sí, sí La pérdida de ese hijo fue tremendo Sí Fue tremendo Claro Además tenía, bueno Igual como con Raulito Tenía duración por sus hijos Sí, seguro Ella ya venía de un gran dolor Que fue su segundo matrimonio Efectivamente Su separación fue terrible Y bueno, se recupera Porque de esas cosas Todos nos vamos recuperando Pero nunca de la muerte de un hijo En principio Su gran matrimonio con Tito Uno de los tipos de la noche más importantes Querido por todos Claro Y después, bueno Su segundo matrimonio Porque los chicos son de diferentes matrimonios Raúl es de Tía Nelly ¿Qué me decías? No, estaba corroborando De que es así Los hijos son de diferentes padres De diferentes papás, sí Y digamos que antes de perder A su hijo Marcelo Ella había estado como muy asustada Con las operaciones que había tenido Raúl Por problemas cardíacos Que él salió bien por suerte Pero ella también había estado muy afectada Por todas esas situaciones Porque era muy joven Sí, 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 sí Pero siempre fue al frente Sí, pero siempre fue una vida Marcada por disgustos grandes Por angustias muy profundas Por eso siempre tenía A su gran Digamos A su gran médico Simón Salbert Vendés que estaba permanentemente con él Asistiendo a la Claro Y quiénes eran los amigos Que la rodeaban en estos últimos años A Beatriz No sabría decirte En los últimos años Si yo te digo Alguna persona Había días que Hacían María Concepción César Inclusive Iba también Mirta Legrán Había una reunión Que se reunían todas las mujeres A jugar a la canasta Que nacía chiquita en su casa Hasta hace un par de años Exactamente Inclusive iba Violeta también Mirá Néstor Nosotros los que te conocemos a vos Sabemos que sos En la vida, digamos Artística En la vida privada Sos la misma persona Un tipo Un amigo Un buen tipo Simpático Yo a Beatriz También tuve la oportunidad De conocerla Y opino lo mismo ¿Cómo la veías vos a Beatriz? ¿Es la Beatriz Que se mostraba en pantalla Simpática Cariñosa Con todo el mundo? Era igual Igual, igual Ella cuando salía a la calle La gente la saludaba Y te podés imaginar Que era una Y le hablaba De la familia Sí, sí Sí, sí En aquel entonces Viste La gente que nos veía Por televisión Nos agradecía Nos agasajaban ¿Cuántas veces Nosotros íbamos A los boliches Y teníamos pago Este El café con leche O lo que nosotros Nos servíamos Y decía No, el mozo decía No, ya está pago Claro Y nosotros Nos dirigíamos a la caja Y el de la caja Dije No, no, no Aquella persona Nos señalaba Otra persona Que estaba Consumiendo En otra mesa El tema Del canto Para Beatriz ¿Era ocasional O era algo Que ella ejercía Profesionalmente? Porque la veíamos Ahí con Antonio Prieto Cantando Y vos decías Que habías compartido Un programa con ella Hotel Carrusel Claro, sí Claro ¿Era cantante? No, no, no No era cantante Pero era Era una gran actriz Afinaba bien Lo que pasa Que muchas veces El artista El comediante El actor Tiene vocación De cantante No se dedica Permanentemente A la canción Pero Entona No desafina Sabe Hasta Sabe los límites Néstor ¿Pudiste comunicarte Con Raúl? ¿Tuviste la intención? ¿O tenés ganas de llamarlo? Estoy averiguando ahora A través de mi hija Sé que La velan en Córdoba y Tames Sí Y estoy En estos momentos Estoy yendo para allá Estoy manejando En estos momentos Estoy yendo para allá Nos van a hacer una multa A vos y a nosotros No, no, no A mí me agarró mal Porque una persona Que admiraba Que quería Y te podés imaginar Cuando me veía a mí Que yo Salgo allá De Rosita De Navidad Y ella iba Permanentemente Con toda su familia Claro Recién decías Bueno, que iban a los bares Y otras personas Les pagaban las consumiciones ¿Qué pasaba con Beatriz Y la gente? Cuando ella circulaba Por la calle Las fans Los que veían Las novelas Era una persona más Sí Hoy en día Hay artistas Que directamente Ven al público Y le escapan Tal cual Total Ella nos enseñó Toda esa clase De gente De aquel entonces Es gente maravillosa Que nos enseñaba Cómo había que tratar A la persona Al oyente Al televidente Porque ellos son Los que nos dan de comer Están uno más De la familia Se deben al público El artista Tiene que entender eso Cuando uno llega A una cierta categoría De artista Y se deja del público Es lo peor Que le puede pasar Obvio Obvio Sos gracias a ellos Y después darle La espalda Es una cosa Ilógica Néstor querido Te mandamos un abrazo Enorme Muchísimas gracias Que sigas bien Sabes que te quiero mucho A toda la gente Que está ahí Bueno A todos Son unas grandes Grandes personas Gracias mi amor Saludos por esta Por esta comunicación No Gracias a vos Un abrazo fuerte Chao Buenas noches Que el padre Casi Se va a encontrar Con su hijo Seguro Mándale un abrazo Muy fuerte A Raúl De mi parte Y de todos los chicos Sacar el programa Por supuesto Que sigas bien querido Buenas noches Salud para todos Gracias Bueno muy bien Son los artistas De antes A ver La educación No tiene No es moda Es educación Lo que dice Néstor Es lo que a veces Nos quejamos nosotros El periodismo De las nuevas generaciones Que ya vienen de hace tiempo Los actuales actuales Donde sacarles una nota Era terrible Donde ahora te ponen Gente de prensa Para filtrar Son otro tipo de artistas Tampoco de la calidad De los de antes Hay que Que se ofenda Quien se tenga que ofender No